La fiebre de la Casa de los Famosos México continúa y es que la plataforma de streaming VIX anunció a la casa El After, una especie de episodios especiales que serán transmitidos únicamente en VIX. A través de la aplicación se anunció de la llegada de este show, el cual estará liderado por Wendy Guevara, la ganadora de esta competencia, y también aparecerán el resto de los habitantes de la Casa de los Famosos. Este programa llegará el próximo 20 de agosto a la plataforma de VIX y se anunció que ya ha generado mucha emoción y una fuerte expectativa entre los usuarios de las redes sociales. A través de la aplicación es posible leer una pequeña reseña que pone de manifiesto que ahora los famosos vivirán un show que nunca olvidarán. Hasta el momento VIX no ha dado mayores detalles sobre la casa El After, sin embargo a través de las redes sociales se han filtrado ciertos videos en donde se dice que en la casa se siguen haciendo grabaciones, sin embargo se desconoce si dichos videos son para alguna post-gala o para la casa El After. Otra de las teorías apunta a que los habitantes se reunirán para estar en una fiesta dentro de esta casa. Este After será grabado y será dividido en varios capítulos que se transmitirán de manera exclusiva por VIX.